Y para poder emitir un voto educado, la entidad Arise está poniendo su granito de arena. Con el afán de promover la idea de que la comunidad latina debe participar en la política que afecta a esta región, representantes de Arise están tocando puertas, literalmente. Y la idea es educar a los residentes sobre las opciones que están en la boleta y emitir su sufragio con una idea clara de lo que están escogiendo en la casilla. Al venir a votar es dar su voto y dar su voz y elegir qué queremos de cambios para nuestras comunidades y qué se va a hacer con estas enmiendas. Estar involucrados en las decisiones de nuestras comunidades es muy importante. La registración para votar en el Condado de Hidalgo aumentó en un 25% del 2008 a 2010. Las elecciones tempranas cierran este viernes y el día de las elecciones es el 5 de noviembre.